La amargura porque nosotros queríamos ganar, pero sabemos que jugamos ante un rival importante que vino a hacer su juego, más que todo a cortarnos los circuitos a nosotros. Igual creo que fuimos amplios dominadores del partido, ellos la única llegada que tuvieron concretaron por ahí, por la jerarquía de su jugador. Pero nosotros en líneas generales creo que fuimos mucho, mucho más. Y bueno, nos faltó el toque final, porque creamos, llegamos con mucha circulación de pelota. Tuvimos algunas situaciones, pero bueno, nos tocó después remarla de atrás, apenas inicia el segundo tiempo. Se nos hizo más cuesta arriba, pero siempre lo fuimos a buscar, siempre fuimos agresivos y siempre pensamos en el arco enfrente. Marca un poco la importancia que ha tenido este equipo, que vienen los rivales a jugarle pensando más en lo que hacen ustedes que lo que pueden hacer ellos. Sí, es así. Sabíamos, lo sabíamos también que iba a ser así. Así que bueno, nada, estamos tranquilos, sabemos que podemos hacer un muy buen torneo. Hoy hicimos todo el desgaste, como te digo, y sabemos que los equipos que vienen acá nos van a venir más a destruir que a construir. Hoy pasó, pero bueno, también lo sabíamos y sabíamos que teníamos que tener el temple necesario para llegar. Lo buscamos durante los 90 minutos y no lo pudimos hacer. ¿Qué te preocupa más en este comienzo muy positivo? ¿Por ahí la poca efectividad después de todas las situaciones que tienen o el tema de las lesiones? Sí, las lesiones obviamente que nos pegan más por lo humano, por lo que, bueno, en este caso el huevo, lo que es el toro y por lo que le pasa al chivo. Obviamente que ahí vemos mucho más lo humano que lo deportivo, porque lo deportivo ahí viene. Y sí, la efectividad en cuanto al futbolístico, la efectividad es lo que más me preocupa, porque realmente generamos, generamos, pero nos falta ahí. Hacen un muy buen trabajo Bruno y Ibra, pero lamentablemente no tenemos la suerte de convertir, que es lo que nos está faltando. Bueno, a ver, dentro del partido también, estudiante de San Luis llegaba descansado, ustedes con el partido del viernes, se va a revertir esta situación, porque ahora tienen fecha libre y después el 30, tiempo para preparar el partido en Catamarca. Hay que recuperar un poco los jugadores que no han rebotado mucho. Sí, sí, obviamente, van a tener fin de semana libre, eso les va a venir muy bien. Pero bueno, hoy creo que el gran desgaste lo hizo estudiante, nos hicimos nosotros. Creo que San Luis nos esperó, nos salió rápido de contra con dos o tres jugadores. Y bueno, por ahí hicieron su trabajo, pero bueno, nosotros, me queda la tranquilidad y la sensación de que hicimos todo para ganarlo y nos faltó ahí adentro.